La violencia remite en las protestas en la mayor parte de Venezuela, aunque los opositores no se resignan por ello a dejar las calles. Caracas, Maracaibo, Valencia y San Cristóbal han sido escenario de nuevas protestas convocadas por la Mesa de Unidad, esta vez por la carestía de muchos productos básicos, una situación que el propio gobierno reconoce. Aquí está la gente que está luchando por un futuro, por un mejor futuro, porque en Venezuela ya no hay futuro, y necesitamos un cambio verdadero y lastimosamente este es el único recurso que tenemos hoy en día los venezolanos para poder decir que tenemos algo de dignidad. No obstante, el presidente venezolano Nicolás Maduro asegura que las protestas que comenzaron el 12 de febrero se están reduciendo y llama a la oposición a que se sume al diálogo con su ejecutivo. Ni son protestas, ni son luchas, son destrucción, vandalismo puro. Propio de mercenario. La gran manifestación convocada en Caracas el sábado, que pretendía ser una marcha hacia el Ministerio de Alimentación, fue bloqueada por el alcalde oficialista de la capital, algo acatado por los manifestantes que la sustituyeron por una sonora cacerolada.